Moteros de Conil, de Jerez, de Cádiz, de Ger o Chiclana. El Motoclub FUAE lograba reunir a un importante número de personas solidarias con la causa. Un año más, esta asociación ha querido dedicar un día a que ningún niño se quede sin juguetes. Desde el Motoclub, su presidente Sebastián González de Alba hacía memoria y recordaba cómo surgía esta iniciativa, que es ya una tradición en el Colorado. Los moteros somos muy solidarios, pensábamos que iba a ser una iniciativa, tampoco íbamos a saber cómo iba a salir, pero que va, se volcaron la gente de Chiclana, la gente de San Fernando, la gente de Cádiz, han venido gente de moteros de Jerez, los de VG, que tenemos también muy buen fin, los de nuestros compañeros de Conil, Motoclubos tumbados, y la verdad que estamos, vamos, que fue un éxito. Un gesto que la directora de Cáritas en el Colorado considera muy importante, porque gracias a este acto solidario, muchos niños y niñas no se quedarán sin juguetes este año. Se ha reducido un poquito el número, gracias a Dios, y tenemos sobre unas 40, 45 familias ahora aquí, en el campo, en el campo. En la venta del andaluz, los moteros llenaron este lugar de regalos que serán entregados a Cáritas del Colorado, una recogida solidaria que esta Navidad ha roto con las marcas de otros años. Más de 220 juguetes que fueron donados en una jornada de convivencia en la que los dulces navideños, el vino y el chocolate caliente fueron también protagonistas. La verdad que no.